Maduro, estás muy mal, mal. Anoche tu cadena fue tremendamente ridícula. Desde el maripozón, desde que hablaste que la marcha de mil personas de la oposición cuando eran quinientas mil, que si doscientas personas podían entrar en tu marcha de ochenta mil, hubiera sucedido un sangrero. Se hubieran matado unos a otros. Maduro, estás muy mal. Cuando veo que tus ministros son las personas que conociste en tu infancia, en tu infancia ignorante, de esos partidos que desaparecieron. Desaparecieron porque no tenían seguidores, porque los partidos que desaparecen es porque no tienen militantes. Y tú eres parte de ese partido, el que desapareció. Maduro está muy mal inhabilitando a Enrique Caprille, porque habrá más marchas, porque habrá más angustia, más penuria, y porque al final, maduro, llegaremos, amiga Probe, y te tendrás que ir, porque a la fuerza nadie se queda maduro. Y si quiere me manda a buscar por el Sevin. a mí ya todo me sabe.